La mano arriba Cintura sola, a media vuelta Canta culo, no te canse ahora Que eso solo empieza, mueve la cabeza Canta culo La mano arriba Cintura sola, a media vuelta Canta culo, no te canse ahora Que eso solo empieza, mueve la cabeza Canta culo Mi mujer no ha dado, porque te embarqué Se me dejó de buena Nunca vienes en el sol, que es el que me quito No te fijé Bubur de malo Que eso solo empieza, mueve la cabeza Que eso perderá, ponlo sin край Se me dejó de buena Sita sonlandín Canta culo, no me queda Canta culo Cinta culo, no te canse ahora Que eso solo empieza No te canse ahora Canta culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!